Bienvenidos a los estudiantes, el día de hoy vamos a preparar el pionono con chantilly. Para elaborar el pionono, primero vamos a elaborar su bizcochuelo, batiendo los insumos líquidos como el huevo, el emolucionante, agua, esencia de vainilla y azúcar. Una vez que ya elevó el volumen, a punto letra, vamos a incorporar los insumos secos cernidos. Debemos tener la fuente empapelada con papel manteca, donde vamos a hornear. Dos procedimientos vamos a elaborar. Son dos procedimientos que luego vamos a juntar. A ver, empezamos batiendo, luego vamos a añadir el esponjo. El esponjo le da el volumen, el volumen al batido. El esponjo es un emulsionante como el mixo, que da volumen, textura al pionono o al bizcochuelo. También se puede emplear en cualquier otro batido. A velocidad alta tenemos aquí. Y se puede emplear en el consorimiento de videos. Este es el sol. Este es el punto de vista, un poquito bien grande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Acá podemos poner las fresas también. A ver. Ahora vamos a... Acá podemos poner las fresas también. Pero... Ese es opcional. Este es opcional. Así lo llevamos por... Al frío... Para que tome... Consiste... La lata... Lo llevamos al frío... Un tiempo de 10 minutos a 15 minutos... Para que tome... Voy a batir... La crema de leche... Para chantilly... Crema de leche... Y en este caso... Y en este caso... Estoy trabajando con... Mascream... Crema chantilly... Mascream... Es... Es... Me... Le do... Le do... Vamos a curar la leche helada 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 Muy bien Vamos a curar la leche helada Vamos a curar la leche helada Vamos a curar la leche helada fresas y ya tenemos decorado nuestro pionón